Vos viste, Erika, que el Fondo Monetario Internacional da, pero pide. Y sí. Suele hacerlo. Vamos a ver cómo podemos cumplir, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pide David Lipton ahora, ¿no? Flamante titular del Fondo, Pablo. No hay cheque gratis acá. Nada, ¿no? Acá es todo un toma y daca. Pero bueno, concretamente el directorio del Fondo Monetario aprobó el viernes a última hora los famosos 5.400 millones de dólares a favor de la Argentina. Son divisas que van a ir directamente al Tesoro. Lo que pasa es que el Tesoro después deposita los dólares en una cuenta del Banco Central y engrosa las reservas. Quiere decir que a más tardar mañana las reservas de la Argentina otra vez van a estar en torno a los 69.000 millones de dólares. Después bajan rápido porque hay vencimientos y esas reservas se van utilizando. Y además, recordemos que el Tesoro, lo que comentábamos antes con el dólar, vende todos los días 60 millones y eso también ayuda a mantener la estabilidad cambiaria. Y está claro que el Fondo Monetario y el gobierno argentino están absolutamente alineados en mantener la paz del tipo de cambio porque es funcional a las necesidades electorales del oficialismo. Esto yo creo que ya nadie tiene la careta puesta, están todos absolutamente convencidos de esto. Es casi lo más rentable en términos electorales. Ese número que se mantenga, que todo esté en calma. No, ninguna duda. Acá hay una relación directa entre la mejora del gobierno en las encuestas, todavía corriendo detrás del kirchnerismo, pero en estas semanas ha reducido la diferencia que lo separa del kirchnerismo y está esto absolutamente correlacionado con la tranquilidad e incluso la baja del tipo de cambio. En la medida que se mantenga la tranquilidad del dólar, probablemente el gobierno siga recuperando posiciones respecto a la fórmula de Fernández-Fernández. Igual inflación controlada también hasta cierto punto. No, más vale que el dólar, tranquilo, influye en la inflación. De manera que se va a conocer el número de junio, va a estar entre 2,5 y 2,7. Es el último dato de inflación que se va a divulgar antes de las PASO. Y el Fondo Monetario hace referencia justamente a la estabilidad del dólar, a la baja de la inflación, que todavía sigue alta pero está disminuyendo. Dice el fondo en el comunicado de prensa que divulgó después de la reunión, está empezando a rendir sus frutos el programa. Cosa que muchos lo ponen en duda. ¿Y el crecimiento dónde está? Sí, pero la mirada está puesta justamente en la estabilidad financiera. Y luego, ya de una manera mucho más tímida, pero hoy probablemente tengamos algunos detalles más cuando se conozca el reporte del staff del Fondo Monetario, de los técnicos, hablan de la necesidad de que Argentina avance en las reformas estructurales. Esa es la pelea de fondos. No íbamos a zafar. Esa es la pelea de fondos. Igual se cuidan, ¿no? Es como que son muy austeros en relación a lo que expresan sobre el tema. No hablan ni de reforma laboral, no hablan de reforma previsional, que son los temas más surticantes. Dicen, Argentina debe avanzar en la apertura comercial. Felicitan por el acuerdo con la Unión Europea. Hablan de mejorar el sistema tributario, además de lo que ya se hizo. Y después dicen, hay que fomentar la competencia en el mercado interno y seguir avanzando en mayor transparencia para combatir la corrupción. Es que claramente, así como no quieren incomodar con el dólar, tampoco quieren incomodar con un discurso que puede ser contrario a la campaña del gobierno. Exactamente. Porque si lo obligan a decir cosas como reforma laboral, en este momento no corren. Claro, lo que dice el Fondo Monetario es la estabilidad financiera. Está bárbara. Acá hay que cimentar las bases de un crecimiento sostenido. Para eso hay que hacer reformas, pero después se queda a mitad de camino. Es como que es un tema para resolver después de las elecciones. Lo recuerda. Claro. Por las dudas. Como si no lo supiera, hace 30 años estamos. Más o menos. De ahí de vuelta con el fondo y siempre es el tema de las reformas estructurales. Gracias, Pablo.